España, Inglaterra, también Portugal Y ahora es a los yanquis que les toca actuar Llevamos ya dos siglos trabajando al sol No haciendo otra cosa que cambiar patrón América Latina ya lo está gritando Es la liberación la que se va acercando Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe La senda está trazada, nos la mostró el Che Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre Vamos a nuestros pozos a sacar petróleo Temo nuestro sudor para sacar plata y estaño Seguiremos esclavos al cabo del año América Latina ya lo está gritando Es la liberación la que se va acercando Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe La senda está trazada, nos la mostró el Che Trabajemos la tierra con tenacidad Pa' que el patrón engorde con felicidad Riquezas naturales no son para ti Son para mayor gloria del laudite fruit España, Inglaterra, también Portugal Y ahora es a los yanquis que les toca actuar Llevamos ya dos siglos trabajando al sol No haciendo otra cosa que cambiar patrón América Latina ya lo está gritando Es la liberación la que se va acercando Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe La senda está trazada, nos la mostró el Che